Al monteño Dime tú que es lo que siente al monteño Cuando te vistes de verde Y peleas entre la gente Por meterte en el costero Dime tú que es lo que siente al monteño Cuando llegas a la rea Y en el escalón te sientas Esperando ese momento Cuando te dejas la vida Con la camisa partida Con la vida de tu sueño Dime tú que es lo que siente al monteño Al monteño Dime tú que es lo que siente al monteño Cuando el sinpecao te llama Entre luces de bengala En las manos de tu pueblo Dime tú que es lo que siente al monteño Dime tú que es lo que siente al monteño Cuando dentro de la ermita Las campanas ya repican Mientras te aguanta el sandero Dime tú que es lo que siente al monteño Dime tú que es lo que siente al monteño Dime tú que es lo que siente al monteño Dime tú que es lo que siente al monteño Dime tú que es lo que siente al monteño Siempre guardián de la vida A cambio nada le pide Eso va por lucha y empeño Cuando te dejas la vida Con la camisa partida Con la vida de tu sueño Dime tú que es lo que siente al monteño Al monteño Dime tú que es lo que siente al monteño Cuando ya todo termina Y la dejas en su ermita Y la posas en el suelo Dime tú que es lo que siente al monteño Cuando llegas a tu casa Y tus hijos aquí te abrazan Por el trabajo bien hecho Cuando te dejas la vida Con la camisa partida Con la vida de tu sueño Dime tú que es lo que siente al monteño Por el trabajo bien hecho Y la dejas en suelo Gracias.